Pero bienvenidos amigos al canal y espero que se encuentren muy bien y vamos a estar viendo un video del canal Green A Se llama El Diablo Cuenta su Historia y esto lo vi en la bandeja de comentarios y me pareció interesante el título Y después entré y escuché nada, los primeros 10 segundos y me gustó y dije bueno vamos a traerlo al canal Así que vamos para allá directamente vamos a reaccionar a esto, espero que sacamos las notaciones, lo ponemos en pantalla grande Esperamos un segundito y bueno vamos a reaccionar a esto que tiene una muy buena pinta les digo, vamos para ahí Esta canción está dirigida a un público en específico a ateos, por supuesto y tiene como intención entretener basándose en una pura interpretación literal de la Biblia No se debe tomar en serio su contenido ni pensar que los ateos creen y o adoran al diablo No se pretende ofender a nadie por lo que se recomienda no ver el video si es creyente en el dios bíblico Está bien, no hay problema, yo no creo en eso Hoy seré la voz del diablo y él dirá sus cuentos y aunque no quisiera hacerlo esté en mi cuerpo Vive confundiendo a las personas que me encuentro diciendo que todo existe lo que es violento Vamos a subirle Dice la voz del diablo y él dirá sus cuentos y aunque no quisiera hacerlo esté en mi cuerpo Vive confundiendo a las personas que me encuentro diciendo que todo existe lo que es violento ¿Qué onda todo el mundo? Soy Lucifer, me presento, vengo de lo más profundo y en un infierno me encuentro Hoy vengo a aclarar las cosas como el porqué de esta cosa Porque dicen mato gente cuando yo no soy violento Todo comenzó con ese dios emperador Que proclamaba la igualdad pero siempre fue un dictador Yo veía que mis hermanos no sabían como era Dios Quienes daban caramelos con relleno atontador Yo fingía que los comía pues sabía como era Dios Era como una moneda con dos caras y un sabor Wow, que buena guitarra Pero él nunca respondió Dios me negó las respuestas y me llama un pecador Empecé a reunir mi gente como lo hace un pensador Y con un flujo de palabras les expliqué el plan de Dios No creyeron, no escucharon, no entendieron esta voz Me acusaron, sentenciaron y aquí me ha mandado Dios Cuando Adán y Eva llegaron al paraíso Como Snake el de Playstation me deslizó por el piso Pase desapercibido o ese dios así lo quiso Les advertí a los muchachos de que Dios no quería listos Él solo quería obediencia, más bien un trato de esclavo Así es El primer troll de la historia poniendo un árbol malvado Aunque en verdad no era malo El primer troll de la historia Raíz cuadrada de menos uno No existe, claro Las raíces de números negativos No existen Diciendo que Dios lo hiciste, que es violento Sígueme la historia Como yo sigo este rap Adán y Eva no eran malos Para Dios saber es mal Y cuando estos se enteraron Que era bueno y que era mal Dios al verse delatado Pues los tuvo que expulsar Dios misericordioso Te dice que perdones a todos No perdona a su hijo por comer una manzana Es raro Es bueno el diablo Aguante Lucifer loco El primer libre pensador Me gustó eso Así es Embaraza a una vida Que se convierte en humano Y luego se sacrifica a sí mismo Para salvar a la gente del mismo Sí, no tiene lógica Aborrece el homicidio Bendice a David por asesinar Y cortarle el prepucio a 200 hombres Hola, soy Dios Y si me desobedeces Te pudrirás en el infierno Pero recuérdate Te amo Chupala Soy el creador de todo Excepto lo malo Y otras religiones Eso es cosa del diablo Establece la ira Como pecado Amenaza con desatar su ira Pocas cosas se contradicen Tanto como las religiones Pero ahora hablamos Me encanta el ritmo Y la batería muy bien Ahí Muy bueno Muy bueno La verdad que me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó porque es el Es el punto de vista Del diablo De Lucifer Contando La historia Que ya muchos conocen Pero es su punto de vista Y dice frases muy copadas Muy fuertes La verdad Me gustó cuando dijo Que es el primer pensador Eso está bastante copado Que a Dios le chupa un huevo A los humanos También Pero Y me gusta porque pone Todas las contradicciones Que hay realmente En la Biblia Es un tema delicado Y de hecho es un tema Bastante polémico Hablar De la Biblia Más si uno es ateo Porque es como que no tiene Muchas cosas positivas Que decir sobre eso Sobre la religión Pero en sí Las contradicciones Que se encuentran En el dios cristiano Se han encontrado En todas las religiones Tanto en los griegos En mayas Incas aztecas En los egipcios En todas Creo que todas Tienen tantas contradicciones Y Para mí Y esto lo voy a decir acá Para mí Los dioses son muy frágiles Muy frágiles Porque al primer razonamiento lógico Y con estudiando Un mínimo de ciencia De muy poquito Ya Sus figuras caen al piso Hechas mierda Porque no No tienen lógica No tienen lógica Y Y son Razonamientos tautológicos El sí porque sí Dios insiste Porque existe ¿Entendés? Y a mí eso no me va Y es una falacia Incluso Una falacia de tautología Algo así Que lo recuerdo En su momento Cuando lo estudié Pero Ahora no me acuerdo Muy bien Pero sé que era Es una falacia Y bueno Nada Es simplemente eso Muchos saben Otros no Pero bueno Yo soy ateo Yo si creo en algo Creo en la fuerza Del pensamiento del hombre Y en la ciencia Aunque la ciencia No es una creencia Pero yo lo tomo Como una creencia Pero lo que sí creo Es en la fuerza Del pensamiento del hombre O sea En el cerebro Para ser más claro Estaría bueno un día Hablar y debatir Un poco sobre todo eso Si realmente les interesa Podríamos ver un video Relacionado a eso Y ir sacando Cada uno de nosotros Y ir sacando Diferentes conclusiones Como digo Es un tema polémico Y abordar este tema Hay que hacerlo con delicadeza Porque Este tema me hace acordar A un conflicto Que tuve hace poco En otro En un video De Cancerbero Que es que dije algo Que no le gustó A mucha gente Y te atacan Porque tienen ganas Pero bueno amigos Dejamos el video hasta acá La verdad que me ha encantado Suscribite al canal Si no lo estás Regalame un buen like Si el video te gustó Y nos veremos En la próxima Fijera acción Amigos Hasta la próxima Bye ¿Qué onda todo el mundo? Soy Lucifer Me presento Vengo de lo más profundo Y en un infierno me encuentro Hoy vengo a aclarar las cosas Como el porqué de esta cosa Porque dicen Mato gente Cuando yo no soy violento Todo comenzó Con ese dios emperador Que proclamaba la igualdad Pero siempre fue un dictador Yo veía que mis hermanos No sabían como era Dios Quien les daba caramelos Con relleno atontador Yo fingía que los comía Pues sabía como